En vísperas de ser nombrado secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez va a conocer alguno de los nombres de esa nueva cúpula del partido. Sara Martín, buenas tardes. Tú ya sabes quiénes serán algunos de los que van a acompañar a Sánchez a partir de mañana. Dinos quiénes son. Sí, ya tenemos un nombre, el primer nombre del nuevo equipo de Pedro Sánchez, y no es uno cualquiera, es su número dos, el que será su mano derecha. Y para secretario de organización, Pedro Sánchez ha elegido al riojano César Luena, uno de los diputados más jóvenes del Congreso, con 33 años y además un hombre muy cercano a Pedro Sánchez. A esta hora el secretario general sigue su ronda de contactos para cerrar los últimos flecos de su nuevo equipo. A estas alturas pocos dudan de que estará Carmen Chacón en esta ejecutiva. Es más que probable también que Pachi López tenga una silla en el nuevo equipo de Pedro Sánchez. Y la gran incógnita sobre la que están ahora todas las quiñelas es en manos de quién dejará la presidencia del partido. Cada vez suenan más voces que dicen que ese puesto recaerá en una mujer. Y un detalle, Pedro Sánchez mantiene contacto permanente con la presidenta andaluza, con Susana Díaz.